Canta, canta Jorge Rosa, de pera negra y piel morena Radiante terramar y negra Como la ven frente al mar Milagro de la creación Negra, un bondera de una nereida Que con su mano se despeina Que dentro la vuelve a peinar Suave, como el susurro de tu boca Que cuando miras esto loca No se sabe qué pensar De arriba, de arriba, de arriba De afuera, de afuera, de afuera A ver esas formas de arriba De afuera, un bondera de una nereida Que con su mano se despeina Y el viento la vuelve a peinar Ay, dueña de una sonrisa que marea cuando esas tetas bambolean Como tormenta tropica, un atentado a la coral Sirena, tan linda como una sirena, con las tolas llenas de arena Y perfumada por la sal Yosa, de pelo negro y fiel morena, radiante perra marinera Como la ven o prende al mar Popular, popular, popular Queremos ver eso cuando se ríe Para papá, para papá ¡Bara, bara, bara, bara! ¡Fue ese aplauso! ¡Muchísimas gracias! Hermosísima gente Gracias por ver el video.